Soy un músico que comenzó en el piano de la percusión y a los 13 años, gracias a un director capitalino, decidí que iba a ser director de orquesta. Esta semana tengo el placer y el honor de estar con una de las mejores orquestas, no solo del país, la Orquesta y la Armónica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Primero que nada, una gran responsabilidad, gran responsabilidad con los músicos, con el público y con la música misma. La orquesta simbólica es el instrumento en el cual tocamos a otras personas con medios que tocan movimientos, tocan almas de alguna manera y con movimientos claros de un estudio profundo, uno tiene que transmitir algo grandísimo que es las cosas que llevaron al compósito a ser tal o cual lo cual. Entonces, primero una gran responsabilidad, después una gran emoción y cuando menos te lo esperas ya estás haciendo música con una maravillosa orquesta simbólica. Pero es una combinación muy difícil de explicar de sentimientos y sensaciones. Por un lado tienes que estar con la música y con los músicos sacando lo mejor de la alopación que tienes a ti y en pocos minutos tratar de tener un nivel tan de comunicación que pareciera que tienes toda la vida haciendo música. Eso a grandes rabios es para mi esa sensación de pararme de dirigir. Uno no lo resta. Uno no lo resta. Bueno, tengo una predilición fuerte por Brunner. Por Brunner, Schumann de todo. Y por otro lado, la música de nuestro país. Me dedicamos bastante a hacer mucha música de México. Para mí el concepto perfecto es en el que me encuentro en este momento y ahora, en esta carrera he aprendido a disfrutar cada momento como un momento único e inigualable en el cual trato de que la experiencia musical para todos sea algo inolvidable.